Para ver si pueden llegar. O sea, esta la pusieron, un hombre y los que la agarran, lo aprovechan para ver si soy yo y lo religioso. No importa. Yo creo que hoy hay, porque me llamó esa red de ella, pero este el de Jesús, no conoce el de Jesús. Yo creo que a veces lo he dicho es el de Coral. Por eso no me refirimos un gol y yo, el delromino. Ah, ya a veces yo sabía que había una cena, ¿no? Por eso es un tema. Y exhalaba porque... Lo que yo voy es, voy a hablar con la... Con la vida. Con la vida. Si puede hacer una nota, que son excelentes funcionarios y todo, mejor. Yo voy a hacer otra nota, después, perdón, que están y eso, si no me lo permití hacer, porque vamos a poner una charla en su mano. ¿Qué pasa? Si es que se identifica... Si no lo identifiquemos, si es que... Si es que se identifica. Si es que se identifica. Si se identifica, vamos a sacar nota de acá y todo, para ver si podemos hacerlo con un plan. Si es que se identifica. No. Si es que se identifica, Ustedes... Ah, si! Calladito, ¿no? Carlos Urbano? Eh, si, pues ahí es verdad. Ustedes cuando entraron a la Secretaría, ¿qué título tenía? Que, que? Cuando entraron a la Secretaría, acá, que era... ¿Puedo llamar? ¿Eh? ¿Azú es urbano? Era 4 días urbano. ¿En serio? ¿En función? ¿Y Mario? Sí. ¿Cuál es? Bueno, parece. Ponganme ya. Con que he hecho, directamente. Perdón. Ah, por lo que ha sido lo que vamos a hacer. Listo, era... Aguanta un poco. ¿Por favor? Eh... Fíjense cuándo empezaron a hacer esto de estudiar secundario y cuándo lo terminaron. Así yo me voy al verano de la municipalidad y después más secundario. ¿Me entienden? Porque si no, hoy les van a pedir los consejales y ahora quedan con el culo de fuera. Entonces yo ya me encargo de eso. Háganme de eso. Y ya sea rápido. ¿De los títulos? Eh... ¿De cuándo? ¿De cuándo tiene? Ah, si no tenemos una copia y chau. No, 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 no pongas más copia para así sacar más copia, no. Otra vez, yo a mí, únicamente, en un papelito urgente, empezamos el 15 de... de marzo, que le figura ahí el título, y terminamos en el 2010. Es de bajo 2010 secundario. ¿Eh? ¿Me entienden? Sí, ¿sí? Así le arreglamos a Karen. ¿Listo? Muchos de los boletos de los títulos. No, 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 no. Nos abogamos entonces solamente a Héctor Alcanzo. Ustedes sigan, sigan reúgando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo el poder policial. Yo tengo el poder policial. Bueno, sí, yo tengo el poder policial. Bueno, sí, yo tengo el poder policial. Y él también. No, 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 no. Pero quiero decir que yo, ahora, en la actualidad, voy al poder policial y voy a hacer el poder policial. Después voy yo a hablar. No, no se pongan aquel que el policial va a hacer más que la tuya, que la de Lincanet. No, 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 no. Vos lleven a todo. Porque si a él lo dejan, te dejan a vos. Si a él lo sacan, te dejan a vos. ¿Entendés? Acá no es que uno sienta. Eso no es igual. La medida que se va a tomar, va a hacer con todo igual. Por eso yo hablé con Taurano y todo ahí. No hay cosas. Si le despilitan algo, está Valentina Paredira que te dijo. No, la mina no tiene mucha idea. A las tardes tengo que ir. Porque voy a ir al diálogo. Escuchemos a mí. A las tardes al diálogo, a la venda, se dedica acá. Lo único. Para esto estamos todos de acuerdo. Acá se nos opcionan los papeles y todo. Y se mandan al ministerio. ¿Le expliqué todo? ¿Le expliqué? O sea, ¿no? Identifiqué la academia. O sea, le digo, ellos hacen, presentan toda la documentación como cadetes oficiales de policía, esa documentación, junto con los exámenes que se dieron en la academia, se elevan al ministerio y analizan los exámenes y la documentación presentada. Y salen ahí nombrados como oficiales de policía. Como cadetes. Como oficiales de policía. Como cadetes, primero. Bueno, yo le puse como oficiales de policía. Lo nombraron primero. Sí. Es aspirante. Es aspirante. Es aspirante. Es aspirante, pero no. Después los nombraron cadetes y completaron la documentación bien divisada. Y después ya son así. Acordate de eso. ¿Eh? Acá lo que se hace es una selección en cuanto a personas. El papel y todo. Vos sos aspirante y cadetes sos cuando ya tenés la documentación. Cuando tenés la documentación. Cuando tenés la documentación. Acá decíle que vos le hacés una selección de un poco de personas. ¿Se iba a pensar ante el piso? ¿Qué se llama? No, bueno. Acá tenés la misma cantidad de hombres que de barragones. Porque no. Porque teníamos como un 70-30. ¿Eh? Eso sí lo hizo toda la Secretaría. La Secretaría encontró todos los elementos. Pero lo hizo un binario. Y el controlado de la cosa. El Ministerio se dio. Eso no sabemos nosotros. Por favor. ¿Tenés que hay cuatro grupos que te están señalando? Sí. ¿A dónde tiene que hablar? Si el Ministerio... Si ellos te dicen los nombres de quiénes son. No, no. No, no. No, porque yo le digo... Si ella... Si ella... Yo te digo. Sí. Escucha. Pero bajo cuerda. Si ella te dice quiénes son. ¿Entendés? Bajo cuerda. Oye, sacamos. Eso no pasó el por día. Solo que han estado en el caso de Cris. Y en el caso de la policía de detención. Sacá de su... Un abrazo en el diario. Sí. Yo a eso todavía no le decía nada. Eso. Porque decirlo. Que son los mejores policías. Y por mí no tenemos los mejores policías. Si ella te lo dice bajo cuerda. Si ella te lo dice bajo cuerda. Si ella te lo dice bajo cuerda. Ahí sí. ¿Sabés por qué? Porque yo le podía salir a atacar con el perro de la policía. No con los perios ni para matar a los perios. Esperen que... Esperen que... Esperen que... Esperen que... Esperen que... Esperen que... Esperen que no lo podés frenar con ellos. Sí. Pero... Sí. Sí. Porque, ¿sabés qué? Cuando... Ellos ponen algo que no lo podés de la realidad. Sí que saben bien. Que el tanto del intendente como vos. Con esto no van a hacer nada. Pero la gente no va a hacer nada. Y yo no van a hacer nada. ¿Y estamos a ver la medida? No, ¿no? Yo voy a hacer nada. Ya la tiramos y yo. Ellos llevo una con la mano. El día que van a hacer nada. Que buen finito. Si ellos lo ponen si... Debería irme a ver. Vamos a irme a irme a un diario. A un diario... Pues soy casano, sabes si te dicen quiénes son. O, finamos al diario y la cuesta al amistadero. Y si es un trabajo bajo el amistadero, Pero la amistadero no pasa nada, porque no están en el de la verdad. Pero yo ahora, yo ya en la administrativa, es más, esto que es terrible, es matarlo hoy a la administrativa, ¿entendés? Porque, ¿sabés qué es lo que pasa? Que ahora ya lo pongo en manos de la justicia. Yo ya ahora no voy a hacer otro administrativo, ya está. Yo está como... Yo no tengo a nadie identificado. Y acá lo digo, que los buenos identificados queden y que les pueda traer problemas a la justicia. Si lo identifican a la justicia, ahí sí, pero ahí va a tener que haber un testigo que vaya y declare quién es el otro. Algo es, vos estás acá antes de allá. Y al final de esa buena señora, que está con la misma veleda ahora. En el trapito. ¿Ves? Si vosotros era algo barato. ¿Listo? ¿Me llamás por el paso de la palabra? Sí, sí, sí. ¿Andá porque cuando me hable... Cuando me hable... Sí, cuando me hable... Andá cuando me hable... Gracias. Dale, gracias. Bueno, vamos... Lo que tenemos que hacer ahora... No va a ser en la cabeza... Gracias. 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 Gracias.